El Centro Integrado de Salud de la Colonia Pisati se sumó este lunes al inicio de la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación, cuyas brigadas abarcarán esta semana las 64 manzanas de dicha zona del sector este. Ahorita vemos cinco brigadas desplegadas en las primeras manzanas y siempre queda una brigada completa en el establecimiento de salud la Pisati para brindar todas las vacunas. Andamos toda la vacuna para los niños menores de cinco años, influenza para el adulto mayor y el que tenga enfermedades crónicas, también COVID para ya ir cerrando algunos esquemas que quedaron abiertos de algunas personas, desparasitando a los niños menores de cinco años, o sea que tengan cuatro años, once meses y veintinueve días, los que no van a la escuela y con esto es una actividad que se hace cada seis meses, la desparasitación. Y aplicando la vacuna contra el BPH a las niñas de once, doce, hasta quince años que no se hayan puesto la vacuna, es la innovación de ponerle una sola dosis ahora a este esquema que ya se ha aumentado de edad, hasta los quince años, de once a quince años. A las señoras embarazadas también aplicando la TD, la toxoide, la influenza, al adulto mayor la de la influenza o que tenga enfermedades crónicas y también estamos con la vacuna de la varicela que es nueva en el esquema. Por ello desde los más pequeños hasta los adultos mayores mostraban anuencia hacia personal de salud, quienes de casa en casa facilitarán el beneficio sanitario de forma gratuita. Esta vacuna es buena, que la gente venga a vacunarse. Aquí están en, ¿qué colonia es aquí? Sierra Pina, en la Pinsati. Yo ya voy con mi vacuna. ¿Dónde ya voy? ¿Cada año usted se vacuna? Todos los años, todos los años me vacuno yo. ¿Qué le dicen a esas personas que sienten temor o dudas sobre la vacuna? Pues que no, que se, que se, miren yo ya estoy viejita y ahí vengo, no tengo miedo. Es que vengan a vacunarse. Estoy relajado, gracias a Dios. Sí, ¿no? No duele. Y pues todo, hay que ponérselo entre todos porque para evitar las enfermedades hay que vacunarse. ¿Qué tipo de vacuna se aplicó? La de la influenza. La de la influenza. Exactamente. ¿Qué les dices a esas personas que sienten algún tipo de temor sobre la vacuna? No, porque se la pongan, porque la verdad es una protección para el cuerpo y sea como sea, esa vacuna es año a año. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Jonathan Ruiz.